Hola a todos este es mi primer vídeo sobre datos o curiosidades de una celebridad telandesa, en el canal probablemente encontrarán más cosas que quieran saber sobre sus actores favoritos, si quieren uno en especial comenten de que actor o actriz les gustaría saber en el próximo vídeo, en este caso comenzaré con mi actriz favorita de los dramas telandeses también conocidos como la Korns. Urasaya Superband, es actriz y modelo, también conocida como Yaya, nació el 18 de marzo de 1993 en Tailandia, actualmente tiene 26 años, mide 1 metro 70, pesa 48 kilos, su signo zodiacal es Pisces y su religión es budismo, su madre es telandesa y su padre es noruego, tiene una hermana mayor y dos hermanastros, ella es la menor entre ellos, habla con fluidez el telandés, inglés y noruego, también un poco de francés y español, Yaya solo podía hablar un 30% de la lengua telandesa, ya que asistió a una escuela internacional desde la infancia, donde la mayoría de sus amigos eran estadounidenses, sus hobbies son montar a caballo, bailar, nadar y jugar baloncesto, su apodo se debe a que su padre no podía pronunciar su nombre por lo que le puso Yaya, fue un estudiante de intercambio en Australia durante un mes en el año 2004, Realizó su debut en el 2008, pero su popularidad y la fama creció en el 2010, donde recibió muchos elogios por su actuación, su mejor amiga es la actriz Kimberly Ann Boltemas, también es muy buena amiga de los actores Nadej Kujimiya, Prince Uparat, Pacor Nshadborirak, Mario Maureri James, así como de la actriz Margie Valenciaga, admira mucho a la actriz Annette Tong, también ha participado en varias sesiones fotográficas para importantes revistas como Vogue, L, Harper's Bazaar, Mary Clay Day y Cosmopolitan, Es la primera actriz telandesa que recibió el título de Amigos de Louis Vuitton, la empresa fue considerada la marca de lujo más valiosa del mundo, la cantante y actriz Benz Porchita, acertó en un programa al decir que Yaya sería muy popular, después de verla actuar, cuando aún no era muy conocida, tal como lo predijo ahora ella es una de las 10 actrices mejor pagadas en la industria, y cuenta con casi 8 millones de seguidores en Instagram, El 13 de agosto del 2011, se unió al elenco de Tawendi Art, donde fue protagonista junto al actor Prince Uparat, con quien volvió a protagonizar en el 2017, esta vez en Olas de Vida, Ha tenido la oportunidad de trabajar 6 veces junto al actor Nadej Kujimiya como protagonistas, con quien se le ha vinculado sentimentalmente, aunque ambos demuestran tener algo más que una amistad no han confirmado nada acerca de ser pareja, Este año la veremos en Nuevos Lacorns junto a los actores James y Mario Maurer.